Y por fin, después de tantísimo tiempo, una y Valeria van a hacer un 24 horas siendo novio Así que bueno chicos, a empezar ya, ¿no? Dame un abrazo Está muy bien, ¿eh? Y vente Valeria que te voy a regalar unas cosas, ayer no te las pude dar Uy, 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 tú te vas a venir conmigo, sírvano, vente, 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 vente Después de miles y miles de comentarios, aquí tenéis el vídeo tan deseado Pero tenemos un grave problema Y es que Abril no tiene ni idea de que las hermanas Rebolle están de vuelta en casa Y menos de que van a hacer un 24 horas Yo tengo bastante, bastante miedo, porque como Abril ahora mismo lo vea Es que se va a liar parte y nos va a matar Pero bueno, el miedo es de cobardes ¡Vamos! Pues bueno, yo la verdad que ayer me puse un montón de triste Porque pensaba que te ibas a ir a tu ciudad Y pues como está muy lejos, a lo mejor no te iba a ver más Y yo te quería dar esto Al final no te lo pude dar, pero te lo voy a dar Otro regaluna, ¿eh? Que sí, que no pasa nada, mientras más mejor Sino que ya te gasto mucho dinero Cierro los ojos Para que sea una sorpresa Me abro los ojos en 3, 2, 1 Mira, un anillo de oro con una V de valería ¡Guau! Está súper chulo ¿Te gusta? Sí Y mira, te lo voy a poner en el dedo de los casados Porque en un futuro tú y yo nos casaremos A ver, a ver, tampoco te va a llegar a tu pedito, ¿eh? Sí, yo confío que algún día nos casaremos tú y yo Así que ven, vamos al fotocall La primera actividad que Unai quiso hacer con Valeria Era hacer típicas fotos de casados y de enamorados A ver cómo sale esto La foto no la va a hacer El grandísimo fotógrafo Franela Me cago en la maldita leche que han contratado hasta franelas para que sea su maldito fotógrafo Allí tenemos a el fotógrafo de confianza Espero que me pagues bien la sesión, eh, Unai, yo te lo pido por favor eh Unai lo tiene bien montado eh, lo tiene bien montado eh Para tu hermano lo tiene bien montado, eh, Silvano lo tiene bien montado Lo está cindiendo Pues bueno chicos, ponedos por favor ahí delante Me voy a proceder a hacer la sesión de fotos Para tanto Instagram como TikTok ¿Cuál es el fotógrafo? Prefranjera, soy el mejor fotógrafo No le veo yo mucha pinta de fotógrafo, eh Parece payaso de cumpleaños Sí, aparte está un poco mal La cabeza pegada ¿Y cómo nos hace con las fotos? Me da un poco de vergüenza ¡Rámbila, frámbila! ¡Fotógrafo! ¡Venga, a la casa! ¡Sí! ¡Espera, espera! ¡Gracias! Que conste que la rosa es para ti Es para ella, pero te la dejo a ti para la foto, ¿vale? Eh, muchas gracias fotógrafo Me acabo de dar una maldita rosa para la foto Bien, pranera, bien, pranera Eres súper listo Yo espero Kunai, haga las cosas bien Y trate bien a Valera para que a Valera se le quite el enfado Y las fotos salgan bonitas Venga, va a poner el rosa ahí, venga, venga, venga ¡Guau, qué guapos! ¡Qué favor! ¡Mamá! ¡Ojo! No fuéramos a pasar como en nuestro futuro, pero con el ángel de verdad Vale, 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 vale De momento estamos viendo que como que Valeria no quiere, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Hirvana? No sé, ¿eh? Está todo el rato así, está todo el rato así ¡Madre mía, qué favor! ¡Ahora Valeria me sacó todo un beso! Bueno, 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 tampoco te pases, ¿eh? Que sigo enfadada contigo Bueno, pero eso ya te he dicho, es el pasado Yo me he madurado Escúchame, ves a hablar ya con tu maldita hermana, por favor ¿Ves? ¿Ves? Porque esto no puede ser, Silvana ¿Ves? ¡Me cago en la maldita leche, tío! ¡Me cago en la maldita leche, tío! No puede ser, está una intentando hacer de todo Y Valeria no, 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 como que no, ¿sabéis? Está así, está así Daria un poco más de ánimo, ¿no? ¿Vale, un momento, por favor? ¿Os podéis ir un momento? Quiero hablar con Valeria ¿Por qué? Estaban haciendo fotos aquí en el fondo Porque, por favor, iros todos Que necesito hablar con ella Una cosa importante Hermana A ver De hecho ha dejado la rosa ahí abajo, no sé Es como... ¿Qué le pasa? Lo único que me puedes pedir es que no olvides Esto es que... Dale, dale, ¿qué quieres? Ven, ven, ven ¿Qué quieres, tío? ¿Qué quieres? Shh, calla, calla ¿Qué quieres? Y ahí tiene una sorpresita para Valeria Vine a verlo ¿Otra sorpresa? ¡Ay, no, vamos! ¡Ale, no! ¡Corre, Flanera! ¡Vamos! ¡Vamos! Es que Valeria está súper, súper, súper en plan Bueno, pero se la está intentando conquistar otra vez Lo único que os voy a pedir es que no olvides suscribir Es que no olvides suscribirse a cada que estudiar Pero que no te da mentir Vamos a ver, Valeria ¿Se puede saber qué le va? ¿Puedes parar de ser así coronal? Que el chaval está intentando llevar normal No, ya te has pedido perdón No seas más rincurosa Que no, que es normal que te hagas así No, no es normal porque chaval está así Te echa la mano por encima Quiero acercarles contigo Te regalas cosas Y te veo así de cerca Hablándole así con cara mustia Es que si sigues así el chaval se va a cansar de ti Porque a nadie le gusta que le trates mal Yo lo veo normal Entonces yo que sé Para que esto cambie Dime A hablar con Unai ¿Qué es lo que necesitas que haga para que cambies? Esa actitud Bueno, venga, va Ya está No, ya está porque si no Yo quiero que las cosas estén bien Y que se quede todo aclarado No, tampoco vas a fingir que estás bien Y si no estás bien Bueno, venga, vale Yo me voy a poner mejor Pero es que no puedo recordar La imagen esa de Hablí dado un beso a Unai No puedo Valeria seguía enfadada Desde el día que Abril le robó un beso a Unai ¿Cómo solucionará esto a Unai? Vale, pero es que se la ha robado Es como si yo Ahora le cojo una cabeza A alguien la borraca Y no ha sido la intención del otro Hace culpa de Abril ¿No de Unai? Bueno, vale ¿Vas a estar bien? Sí ¿Te lo prometes? Sí Venga, pues que yo te vea, eh Que le estoy espiando Yo solo espero que mi hermana Se ponga las pilas Porque esto así no puede ser La segunda actividad que tenía Unai preparada para Valeria Era una cita arnomática con comida Que él había preparado con sus propias manos Ven, ven por aquí Valeria Que te he preparado Unos platos Un plato combinado Que vas a preparar Ah, bueno, que a mí me han obligado a limpiar las platas Madre mía ¡No me haces aquí, Romeo! ¿Por qué venía aquí a la maxi? ¿Qué quieres este? Este es un amigo Bueno, eh Así que le doy un poquito de allá Ponte hasta el gafas ¿Qué haces hoy? ¿Cómo? Pues estamos dentro de casa Yo creo Tú seguirás limpiando Sí Sí Vale, Natalia Están justamente aquí Ahora mismo tanto Valeria Y quería escuchar exactamente lo que dicen ¿Puedes espiarlo? Dejales un poquito de intimidad No, porque son muy monos juntos Hacen muy buena pareja Pero sí que es verdad Que me preocupa muchísimo En tema de la distancia Ya, en realidad a mí también Porque es que Me preocupa que unai se pille demasiado Y por la distancia La eche de menos Y lo pasé mal Mirá, ¿te he preparado por aquí? A ver Si quieres Unas patatas ¿A quién? Vamos a ponerlas por aquí Por aquí tenemos también Una ensaladita ¿Qué patatas ni qué ensalada? Esto es una basura de comida, tío ¿A qué sí? Mira, lo mejor es esto ¿Pero qué? ¡Chocolate con albedro! ¿Qué es esto? ¡Ah, me gusta el chocolate con albedro! A ver, ¿pero qué estás haciendo? ¿Estás haciendo 24 horas juntos o qué? Que se me ha apagado el chocolate Vale, escúchame Creo que unai se está haciendo muy el ridículo, ¿eh? A ver, ¿cómo que está haciendo el ridículo? A ver, en sí unai es un payasete Siempre nos gusta hacer risas Pero como que el ridículo ¡Eh, tú! ¿Que estés haciendo 24 horas juntos o qué? Sí, de novios ¿Cómo de novios? Mi novia ahora ¿Cómo que de novios? ¡Hombre, claro! A ver, ¿que sois novios? Sí, 24 horas No tengo nada que te ha pasado Simplemente me han puesto a pegar los platos Y estaba corriendo ¡Este que hasta aquí! De repente venía la... Yo qué sé, yo qué sé Esto es muy raro, la verdad Yo no sé lo que es que veo cada día más gente nueva en esta casa Pero a ver ¿Y qué estabais haciendo la comida? No, le he preparado comida ¿Pero qué vas a preparar, unai? Si no se va a hacer ni un huevo frito ¡Mira! Más chocolate para ti Porque a mí no me gusta el chocolate ¡Ola! Lo que estoy escuchando a Valeria No le está terminando de gustar absolutamente nada De lo que le está haciendo barradiciendo, unai O sea, es como... Es como muy raro ¿No? Porque es como que... No sé Está haciendo muy el ridículo Lo que no está demasiado raro No puede ser Esto no puede ser Hay que entregar algo Ostras, ¿y si le hacemos un cuestionario de amor Así los dos expresan sus sentimientos Y ya de una vez deja de hacer el tonto Y así nos podemos enterar de mi Efectivamente, vente, vente, vente Y es que soy la pejor de la patata Y es un poco de... Mierda, un poco de leche ¿Me está pitando esto? ¿Qué pasa a ti que te pita? ¡Me pitas tanto! Eh, pero lo siento, pero así yo creo que no la va a conquistar No No le gusta nada, muchacha Vale, se acabó lo que estés haciendo aquí Tú y tú, conmigo Sí, sí, vente Vente a saltar a tu casa Vamos a hacer un cuestionario Niños, os toca Una de las partes más complicadas De este 24 horas siendo novios Cuestionario De pareja ¡Ya! ¡Vamos! Bueno, claro, vamos a hacer más a lo siguiente Natalia y yo Vamos a hacerle preguntas comprometidas a Valeria Sobre una E Y Silvana va a hacérselas a Unai Unai, ves con cuidado porque te voy a poner en grandes aprietos Niños, ¿estáis preparados? ¡Sí! Pregúntame lo que quieras ¡No! ¿No estoy en el fondo? Vale Supongo Primera pregunta, Natalia a Valeria Vale, Valeria Si tú y Valeria Si tú y Valeria llegáis a ser novios de verdad ¿Podríais aguantar la relación a distancia? ¡Oh! Bueno, yo creo que no porque... Por ejemplo, abrí una fecha de... ¡Latigao! De una idea me ocupo yo O si queréis, yo os puedo comprar una casa aquí al lado Para que mi hermano ¡Sí! ¡Sus sueños! ¡Sí! Yo soy una amiga si no estoy tan sola ¡Sí! ¡Sí! Antes, amigas Siguiente pregunta Si tú y Valeria llegáis a ser novios reales ¿Dejarías de mirar y fijarte en otras chicas que no son Valerias? ¡Sí! Escúchame, Natalia Tienes, literalmente, un centímetro Como ahora mismo, contestes algo raro Ahora mismo Valeria te mete un punto Sí, y yo también La sensibilidad es lo primero, ¿eh? ¿Por qué te lo pensas tanto? ¿Qué lees? ¿Por qué te lo pensas tanto? Estoy pensando, ¿cómo? No, ¿por qué te lo pensas tanto? ¡No hay que pensar! ¿Puedes responder ahí? Eh, no, no me fijaría más, chico Solo en ella ¡Toma! Muy bien, Natalia Muy bien, chicos ¿A veces hay? De hecho, vamos a hoy a dejar de seguir a todas las chicas que siguen una en Instagram, ¿vale? Muy bien A todas, a todas, a todas, a todas, a todas, ¿vale? ¿Entiendes? Para que Valeria quede contenta, ¿verdad Valeria? Sí, para ti Muy bien Siguiente pregunta Valeria, si tú y Ana llegáis a ser novios de verdad, ¿estarías dispuesta a venir más de una vez a visitarlo? Bueno ¿Tú no es bueno? ¿No vendría? Creo que no ¡No lo ha hecho mal! Oye, 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 pero ¿esto qué es? ¡Calla esa pregunta! A ver, ¿esto qué es? O sea, ¿te quejaste con nadie y le dices que no? ¡Eso, eso! O sea, ¿no? ¿Vendrías a ver a una amiga que carita de pino está poniendo tan triste? Yo sé que Valeria lo ha dicho por vergüenza Ah, porque estáis los mayores delante, pero claro que ya vendría encantada ¿Tú crees que si nos fuéramos, se dirían más cositas? No Vale, yo creo que el único problema soy yo aquí, ¿no? En plan, no lo quiero decir delante de mía Claro ¿Por qué? Tú sobras, Santa No te lo quedamos sin nosotras Bueno, pues escuchadme bien, yo me voy a salir y seguís con vuestras preguntas, ¿vale? Muy bien Ahora voy a estar rodeado de tu cara ¿No? Madre mía Bueno, y por favor Vale, venga, hasta luego ¡Hombre! ¿Qué haces aquí otra vez, Guillebeth, tío? ¡Qué pesado eres! Venga, mal, ¿qué le está diciendo Valeria Unai? Bueno, no te voy a contar absolutamente nada, Guillebeth, lo siento, pero tú no me apeteces a nuestro equipo, tío Esto es que está yendo fatal No, nuestro equipo de Natalia, Silvana y Ata no admita más personas Claro, que eso es un equipo de cuatro ahora Solo es un equipo de tres, a ver si sabemos contar ¿Qué tomo? ¡Venga, no, tú, Natalia, Silvana, Valeria y Unai cinco! Mira, Guillebeth, quedate por aquí, espero, por favor, que no entres, porque si no, hoy vas a tener que dormir fuera de la máxima bomba ¿Y yo me voy a ir? Sí, sí, ves, 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 ves Bueno, en realidad sí me gustaría venir Yo lo sabía Me da un poco de vergüenza por algo ¿Por qué? Harto ¿Sabes? ¿Por qué? ¿Qué pasa? No sé, porque como es el hermano, está también un poco loco Nada, feo Es que mi cuchicuchi es así, está un día en otro Vale, chicos, no sé si entrar, porque es que quiero entrar, quiero entrar a ver cómo va eso Porque tampoco quiero dormir fuera de la calle y ya hace mucho calor Bueno, va, creo que me voy a comportar y no voy a hacer nada Porque como sí que va a salir todo fatal, no hace falta ni que yo intervenga Bueno, siguiente pregunta para ti, Valeria, y necesito que seas totalmente sincera O sea, viendo con todos los seguidores que tienes, lo guapa que eres Y tienes a media España a tus pies O sea, media España te adora y te ama Con todos los chicos que tienes detrás Unai es tu pretendiente más atractivo o guapo que has tenido No lo sé, creo que sí ¡Aaah! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ay, que me muero! Bueno, tengamos Con la calma, la calma Capitán, abril ¿Qué has descubierto? Están haciendo un 24 horas ¿Qué ha pasado el signo? No, Dios ¿Qué dices? Imposible ¡Imposible! Estar arriba ¡Eh, no te creo! ¡Hay que hacer algo! ¿Soldados, es verdad o no? ¡Sí, señora! ¡Sí! Vale, pues, hacer algo, ¿no? Tenéis que hacerlo vosotras Pues no sé, vamos arriba por ellos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer si no? Vale, vale ¡Vamos! ¡Venga! ¡Ir a por ellos! ¡Reventad a Unai! Unai Si Valeria ahora mismo te pidió salir, tu respuesta sería sí o no Unai, por favor, responde, hijo mío Estoy muy nerviosa ¡No te tienes que pensar eso! Mi respuesta sería que... ¡¿Qué haces?! ¡Pero sois tontas! ¿Y tú qué haces? Vamos a ver, relájate ¡Vamos a ver, relájate! ¡A ver! ¡Que no me toques! ¡Aprájate todo! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Voy a 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 ver! ¡No me a ver! Relájaros, relajaros, ya, ya, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No puedo hablar un momento con Valeria. Pues no, pues no puedo eso. ¿Por qué no? Pues que se vayan a su pueblo a hablar. ¡No te vas tú con esto! ¡Hala, hala! ¡Ira tarde! ¡Cállate! 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 ¿Quién está haciendo 24 horas con una niña? ¿Te reajas con yo o ella? Es que me da igual el 24 horas. O sea, ahora mismo me interesa que todos vayáis de la máximo, ¿vale? Vale, para empezar, Abril, déjame. Silvana es mi amiga. ¡Guau! ¡Venga, venga, Natalia! ¡Madre mía! ¡Ya, ya, Natalia! ¡Que no molestas! ¡No, no, no! ¡Puedes darlo con el bravo! ¡Tú no podés decir nada! ¡No, no, no! ¡Chicas, chicas, chicas! ¡Chicas, chicas! ¡Chicas! ¡Las llevamos una! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¿Qué haces? ¡Venga, ¿qué haces? ¡Venga, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Venga, chula! Vale, definitivamente, esto tiene que tener un remedio. ¡Venga, va, una y tira, va! ¡Venga, venga! ¡Tira! ¿Qué haces? ¿Qué hago? No puedo estar con la valencia. Eh, no, ya, no sé. Te voy a tener vigiladitos. Vigiladitos te vas a tener aquí. Aquí te vas a tener vigiladitos. ¿Aquí no sabes? Escúchame, ¿por qué no? Porque tú estás cada día con una diferente y tú no. ¡Y a ti qué más tira! Vamos a ver menos aquí, vamos a buscar la solución. Y, no sé, ¿sabes si hay alguna manera de hablar con harta para que eche Abril? O sea, no que la eche, pero que deje en paz a Valeria Unay. ¡Ser felices! ¡Cállate! Vale, eh, Valeria, vete, vete con ellos, cógelos. Vale, vale, venga. ¡Vámonos! 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 ¡Van, ven, ven, ven tío! ¡Porque es que estamos flipando! ¡Yo estoy flipando de que Valeria estén ahí en el mismo cuarto, juntitos! Ya, ya sabéis, no me gusta ese plan, no me gusta. Yo quiero que se vayan ya de ya. Pero bueno, hoy nos va a tocar investigar por 24 horas a esta parejita. Y mira, esta habitación, sabe, es muy moderna. Cuando tengas sueños y es y a dormir... ¡Luz de fuera! Nos has visto! Y si no funciona, pues tendremos un problema Ah, pues podría pasar, eh Yo creo que a lo mejor ahí dentro no están haciendo nada Pues deja de pensar en negativo Al final de 24 horas Y yo aún sigo flipando De que Valeria haya aceptado de dormir con un ay Y encima en el cuarto de harto No me gusta mucho como van las cosas Va, así que vamos a dormir Yo me pongo en este lado Si quieres podemos dormir abrazados Como tú quieras No, 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 no me falta agua ¿Seguro? Seguro, seguro Yo solo de peluche de peluche ¿Seguro? Yo, yo uso Yo soy uno de peluche, yo No, 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 de igual, de igual ¿Seguro? Ahora, yo soy el peluche No Ah, tiene un poco de frío por si te quieres tapar o algo No No, no te quieres tapar Te he dicho que no tengo frío Va, que yo lo toco, venga Yo me pongo aquí y tú ahí, ¿vale? Vean lo que he observado La ventana está abierta Así que me voy a colar por aquí Y los voy a observar más de cerca No puedo hacer mucho río porque si no me van a pillar Y me van a echar de aquí Vamos a investigar Valeria estaba tan nerviosa Porque nunca en la vida había dormido con un chico Por lo cual se le salía el corazón Y por eso estaba muy nerviosa al acercarse a Unai Venga, va, que te dejo sitio No seas tímida No seas tímida No, tranquilo, yo duermo aquí Que no, que no Ven, ven, que te dejo un guapo Solo está fresquito Lleva como en el boli Mira, y te doy la mariquita Toma Toma Ven, sube Ahí va Toma, te la doy Yo me pongo aquí Vale Pues esto aquí Vale Bueno, venga Buenas noches Finalmente llamamos a Silvana para entrar los tres juntos A ver que estaba pasando en la habitación Ya tenemos aquí justamente a Silvana ¿Estáis las dos preparadas para entrar? Sí, sí Como vemos Vamos a entrar Maximus 4, voy a entrar en 3, 2, 1 Acabo de entrar Silvana y Natalia Vamos, vamos, vamos Equipo de investigación Vale, momento de abortar misiones ¡Suscríbete al canal!